Especialistas advierten que para evitar lesiones y deformaciones en la columna, la mochila escolar no debe rebasar el 10% del peso de quien la carga. La pediatra Helzi del Carmen Sosa Vagina dijo que se debe elegir una mochila adecuada a la estatura del alumno, con correas anchas y acoginadas de preferencia. No se deben llevar artículos innecesarios y los de mayor peso deben quedar pegados a la espalda. Recomendó llevar la mochila en los dos hombros para distribuir el peso y evitar cargarla por más de 20 minutos. La especialista advirtió que la expectativa de crecimiento de un menor puede reducirse hasta 2 centímetros y carga la mochila con peso excesivo en su etapa escolar. Pidió a los padres de familia que acudan con sus hijos al chequeo preventivo en los módulos Prevenims porque no todos los dolores de espalda son ocasionados por un exceso de peso en la mochila, pues puede tratarse de otros padecimientos. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.